La cienciología se encuentra en serios apuros. Está siendo investigada por el FBI por tráfico humano y uso indebido de personas en trabajos no remunerados. En definitiva, la cienciología está bajo la lupa de las autoridades americanas por esclavizar a numerosos seguidores de la secta. Según la publicación estadounidense The New Yorker, el propio Tom Cruise habría utilizado a fieles de la secta para realizar trabajos personales. Si hubieran sido pagados como mano de obra, habrían supuesto un gran desembolso para el actor. En cambio, estos trabajos se hicieron de manera gratuita. De esta manera, la estrella de Misión Imposible se ahorró así una buena cantidad de dinero. John Brousseau, es miembro de la iglesia de la cienciología, confesó que durante el periodo en el que fue seguidor de la secta, tuvo que realizar varios trabajos para Cruise por orden de David Miskevich, cabeza de esta iglesia que desde luego no fueron pagados como mano de obra normal. Brousseau trabajó para tunear dos motos que Cruise le trajo. De este modo participó en un trabajo que cuesta miles de dólares, pintando, niquelando y rearmando las dos motocicletas de Cruise, cobrando 50 dólares a la semana cuando se suponía que estaba trabajando por la mejora de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!